como cada semana es momento de las interacciones esta sección que tenemos aquí en dominio donde hablamos con personas expertas que nos explican a detalle uno de los grandes retos y problemas de esta etapa del desarrollo tecnológico y me da muchísimo gusto darles una vez más la bienvenida a las personas fundadoras de Tech Check, Fiorentina García Miramón y Maximilian Merck que nos traen un tema súper bueno porque yo no lo había escuchado que ningún medio de comunicación se hable ya no solo de las personas influencers, es decir, que hablan en redes sociales y plataformas digitales sobre productos o servicios, sino inclusive de menores de edad, muchas veces niños y niñas que hablan de ciertos productos para ese segmento, juguetes, por ejemplo, pero que detrás hay una empresa pagándoles por hablar bien de este producto o servicio. ¿Cómo están? Max Fío, bienvenidos una vez más a Dominio. Ay, muy bien, Diego, muchas gracias por la invitación y sí, traemos un tema un poco picante, pero también muy interesante que estamos analizando últimamente. Está buenísimo porque ya habíamos platicado un poco justo de la necesidad de que los consumidores sepamos cuando una persona que está en YouTube o en Facebook está siendo pagada para hablar sobre un producto, pero ¿Ahora qué pasa con esa persona? Es un menor de edad, cuéntanos, Max. Diego, primero que nada aquí en TechCheck estamos actualmente impulsando la Ley Influenza ya la iniciativa, juntos con el colectivo What the Fake y los amigos de los subpacíficos, especialmente Arturo. Y la idea de esta iniciativa y que ya cuenta con más de 25 mil firmas en la plataforma Change.org es hacer transparente toda la publicidad a través de influencers. En este contexto, Diego, actualmente aquí en TechCheck estamos rastreando docenas de cuentas de influenzas y nos hemos dado cuenta que hay varios que se llaman hoy en día influenzas infantiles. Nos referimos a básicamente cuentas creadas por sus papás en donde niñas y niños de como 4 a 15 años promocionan productos y servicios disfrazados como recomendaciones. Y lo que ya observamos especialmente y es lo que queremos evidenciar en las próximas semanas para contribuir a esta iniciativa Ley Influenza ya, es la promoción de comida chatarra, especialmente de dulces. Y entonces allá hemos identificado ya varias campañas, por ejemplo, de Danonino, de Danone, también de Nestle, también de KFC, justamente hablando también de comida chatarra. Y este tema, yo creo, lleva varias preguntas para nosotros aquí en México. Es primero que nada, qué responsabilidad tienen los papás que básicamente gestionan este tipo de cuentas. También la segunda pregunta que hemos discutido aquí en el equipo es qué tipo de derechos laborales tienen estos niños y niñas. No deberían ser frente de la cámara todo el tiempo, deberían estar en con sus amigos en los parques haciendo deportes, etcétera, ¿no? Y entonces eso vamos a discutir cada vez más, pero que nos queda absolutamente claro que en México hay un vacío y que los papás actualmente pueden hacer lo que quieran. A ver, está efectivamente buenísimo y polémico el tema. A ver, hay un vacío, estoy completamente acuerdo en términos regulatorios y legales sobre menores de edad pagados por hablar bien de marcas en en redes sociales, pero si está, hay reglas y leyes que prohíben el trabajo infantil. Entonces, ¿cómo está esta situación? Los niños lo están haciendo contra su voluntad o por ser menores de edad simple y sencillamente ni siquiera tienen los medios para hacer expresar y valer su opinión, son los papás los que están actuando de manera irresponsable. ¿Qué pasa en esta situación legalmente hablando? Sí, bueno, ahí creo que también tenemos que sumar al y poner en la mesa no solamente el rol de los papás, que sí es el más importante, porque pues son los responsables de los menores y de las menores, pero también de las marcas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando cuando una marca decide contratar a un influencer infantil para promocionar el yogur danonino? Entonces, ahí, ¿cómo está esta, como lo que tú acabas de mencionar, no? Este incumplimiento, por ejemplo, de la protección de los derechos infantiles establecido en la ONU. En dos mil dieciséis, Diego, surge el primer estudio profundo de un organismo internacional, que en este caso fue la Organización Mundial de la Salud, en donde ellos alertan que estos influencers infantiles están siendo socavados sus derechos establecidos en la acta de derechos infantiles de las Naciones Unidas, ¿no? En donde claramente no hay una clara responsabilidad por parte de los papás, de las marcas, porque cuando ya entran al terreno digital, como Max mencionaba, las leyes no están todavía extendidas a esas esferas, ¿no? Cuando también estamos como parte de nuestro análisis que estamos y por impulsar la ley influencer, ya también estamos leyendo lo que pasa en otros países. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, las reglas para los los trabajos infantiles, ¿no? Estos papeles que interpretan los niños en películas, en comerciales, porque también vemos que eso ocurre en la televisión y en la radio, están sumamente regulados, ¿no? Están definidos, por ejemplo, hay ciertos horarios en los que los niños no pueden trabajar, en donde el salario que se les paga a los niños se va a una cuenta de fondo, en donde es administrada para cuando ellos estén grandes. O sea, hay reglas muy claras ya en los medios tradicionales que claramente no están siendo trasladadas al mundo digital. De acuerdo. Y mencionaban ustedes el tema de la responsabilidad de las marcas, es decir, ¿qué tipo de marcas son las que se están aproximando? Porque no solo son, yo en la presentación dije, claro, cosas que le gustan a los niños, juguetes, pero no necesariamente, estamos hablando marcas de consumo muy importantes, que no necesariamente tendrían que estar recurriendo a niños. Hay alguna doble perversidad, ¿no? Claro que sí, y yo creo que allá es justamente la necesidad de discutir el rol y la responsabilidad de las marcas, porque las niñas y niños son en situaciones de indefensa, y cuando los papás aún peor aprovechan esta situación para sus propios fines económicos, se debería contar con la protección, primero que nada, también de las autoridades, que hoy no observamos hasta ahora en México, pero también las marcas y empresas llevan una responsabilidad social. Pero lo que observamos es el contrario, las marcas aprovechan este vacío de normatividad en México para pagar a influencias de posicionar comida, dulces, a través de supuestas recomendaciones, ¿no? Y entonces para los jóvenes seguidores es casi imposible distinguir qué es publicidad y qué es la recomendación de la actriz de siete años de Televisa o de TV Azteca. Y allá es el problema principal, porque también sabemos de la literatura y como papás que niñas y niños no pueden en sus momentos todavía tomar decisiones, digamos, razonables. Eso es un proceso de varios años y entonces no pueden identificar si es publicidad o es la recomendación. Y lo que también observamos, Diego, y que nos importa mucho en este estudio es que las marcas aprovechan los influencers para generar empatías con sus marcas y con sus productos. Y estas empatías y productos vamos a recordar por los próximos 30, 40 años. Y seguramente tú tienes tus dulces preferidos de tu juventud, como hoy en día también, entonces intentan a posicionar KFC, lo que observamos, Dano Nino y todas estas grandes empresas que lo aprovechan, especialmente Kellogg's también. Y eso son primero que nada bombas de azúcar que tienen un impacto muy negativo a la salud de los jóvenes, pero también genera este nivel de empatía que, oh, en mi juventud yo siempre comí estos ricos cereales de Kellogg's, ¿no? Y último comentario también para lo que lo que entendemos hoy más aquí en México y a nivel mundial con los influencers, es que para las marcas sale bastante barato hacer este tipo de campañas de publicidad. Primero, porque ellos se pueden dirigir directamente a su target group, digamos, a su grupo objetivo, porque un influencer infantil que tiene 100.000 seguidores entre 6 y 15 años, ¿no? Entonces yo me puedo dirigir directamente a ellos, de preferencia también distinguir entre niñas y niños, ¿no? Entonces eso también puedo posicionar mi marca. Segundo, lo que es por supuesto la razón de atrás, es que las ganancias en este tipo de productos de dulces son extremamente altas. Si tú comparas la compra de un plátano y cuándo es la ganancia para el vendedor de un plátano, con la venta de un chocolate, las ganancias son 5, 20 veces más altos, 20 veces más altos, entonces allá es un incentivo económico muy fuerte para las empresas y por eso más y más campañas de este tipo y lo observamos solamente en estas tres semanas, pero cañón, perdón por lo decir. No, aparte señalas algo que es súper contradictorio, venimos de una lucha, la sociedad civil, y hay que decirlo, de alguna u otra manera, este gobierno actual parecía estar en línea con ese esfuerzo particular de el tema de la comida chatarra, el sistema de sellos en los productos ultraprocesados, y el tema, por ejemplo, de limitar la publicidad dirigida a menores de edad de productos de comida chatarra, específicamente en las cajas de cereal, eliminar a los personajes efectivamente que algunos rememoran de de su infancia, y y pero pues resulta que todas estas leyes y protecciones que existen en los llamados medios tradicionales, o ahora en los empaques, es el el viejo este en en las redes sociales y en la internet, digamos, ¿cuál sería la consecuencia de señalar lo que estamos hablando el día de hoy? ¿Cuál sería el paso que se tendría que tomar y quién debería tomar la iniciativa para que no sigamos hablando de este tema en cinco en cinco años o en diez? Sí, eso es es algo muy importante y creo que Diego también hay que enfatizar que México no está siendo el único país que que ahorita, como tú dices, en la en el mundo digital estamos en el viejo este, o sea, todavía esto está, claro, hay países en donde ya la discusión va mucho más avanzada, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando platicábamos e investigábamos esto de de cómo tienen que haber las reglas ya ahora de horarios, de de los fondos que se les va a pagar a los niños, etcétera, y como tú dices, este gobierno creo que con lo del etiquetado, la NOM 051, el esfuerzo que hizo también el la Asociación Civil del Poder del Consumidor para impulsar todo esto, pues ahora hay que adelantarnos un poco a la industria y empezar a ver qué es lo que se va a tener que hacer en el en el entorno digital, específicamente en las redes sociales. Y también creo un punto importante que tenemos que tomar muy en cuenta es que hace falta muchísima investigación sobre el tema, ¿no? Eso es algo que también aquí Max y yo hemos empezado a analizar a través de Literatus Reviews, a través de estar leyendo papers, evidencia, es que es necesario empezar a entender cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, transparentar la publicidad en redes sociales en los hábitos de consumo de la población infantil, ¿no? ¿De qué forma es la mejor forma de transparentar? Muchos recomiendan, muchos, hay todavía mucha discusión, pero la mayoría recomiendan, por ejemplo, incluir una etiqueta de hashtag publicidad y que el influencer lo diga muy claramente como esto es publicidad, ¿no? En los casos más más extremos. Entonces, eso también es importante, darnos cuenta que hace falta mucho por investigar para tener suficiente evidencia para definir políticas públicas que terminen ayudándonos. Claro, es un camino muy largo, pero el primer paso es lo que estamos haciendo ahorita, es empezar a discutir, decir, oiga, esto está pasando y esto no debería de estar pasando. Ahora, como siempre, ¿qué papel juegan y qué responsabilidad tienen las plataformas tecnológicas? En particular YouTube y Facebook, pero yo estoy sorprendido, mi sobrina y creo que la mayoría de los niños en esa edad están pegados a YouTube, en su momento, los que ya estamos muy viejos, estábamos pegados a la televisión y se tenían estos debates, ahora los niños y niñas están pegados a YouTube, ¿qué están haciendo YouTube y Facebook? Si cuando uno sube un video a YouTube, ya te pregunta, ¿este video está dirigido a menores de edad? ¿Eso qué implica? ¿Ayuda en algo? ¿Es insuficiente? ¿Van por el buen camino? ¿Qué nos dicen? Yo creo, primero, Diego, tenemos que entender bien que hoy en día los jóvenes van a consumir cada vez menos la tele, como nosotros todavía y tú, y actualmente ya se mueven por completo a las plataformas o a las redes sociales, y eso tiene implicaciones muy importantes porque como, por ejemplo, Instagram muestra solamente videos cortos y eso tiene un impacto en nuestros niveles de atención, TikTok desde nuestro punto de vista aún peor, y básicamente los influencers son un resultado de toda esta dinámica y los influencers, digamos, son la nueva plataforma de publicidad del capitalismo digital, porque una influencia, y por eso también el sistema de 24 horas de una historia, es que nos obligan cada día a checar qué está haciendo mi influencia, y eso entonces nos, es casi una adicción, porque queremos siempre saber dónde anda, ¿cómo se llama? Luisita Comunica o algo así, un persona muy grande aquí. Luisito. Luisito, perdón. Perdón por lo decirlo, pero para mí es uno de los peores ejemplos de todo eso, desde publicidad engañosa hasta sus propias marcas, hasta hacer publicidad para turismo en estados aquí en México, perdón. Entonces, este Luisito nos obliga básicamente cada día a saber dónde anda, si está en un país, dónde está comprando sus nuevos zapatos, y lamentablemente los jóvenes lo hacen. Ahora, con referencia a tu pregunta, es muy claro, Instagram, por ejemplo, dice que solamente personas a partir de 13 años pueden tener una, a mí ya me sorprende muy cómo es posible que todos estos influencias infantiles de 6, 8 años ya tienen sus propias cuentas aparentemente, gestionado por sus papás, y por eso claramente hay que preguntar a Facebook, a Instagram, a TikTok, cuál es su responsabilidad, y aún peor, en el caso de Facebook, ya sabemos, gracias al Wall Street Journal y todos estos filtraciones por ex colegas de Facebook, que Facebook mismo sabe que Instagram causa daño físico y mental a los más jóvenes, ¿sí? Y es lo mismo como el tabaco en las 60's, y logramos básicamente prohibir o limitar el uso y el consumo de tabaco para, por ejemplo, personas con una edad de 16 o 18 años en otros países, ¿no? Y yo creo que eso es el camino, y entonces hay que solicitar la rendición de cuentas, hay que solicitar a Facebook y a TikTok, preguntar cuál, a dónde van con todo eso, y eso es lo más importante, y si en TechCheck podemos seguir impulsando esta discusión nosotros dos contra estos gigantes, yo creo sería muy bien, pero como ya observamos también, el bashing de Facebook ahora es muy popular, y en Estados Unidos lo tienen así ya para saber exactamente qué saben ellos, qué tipo de información comparten, y qué responsabilidad tienen ellos para los más jóvenes de nuestra sociedad. En un minuto, Max Fio, ¿qué pueden hacer los padres de familia que están preocupados por el tipo de contenidos que están viendo sus niños sobrinos menores de edad en casa relacionados con esta publicidad engañosa? Sí, yo creo que el principal consejo es si hay que tener un control y un seguimiento de qué es lo que nuestros hijos, bueno, sus hijos y sus hijas están viendo en internet, en YouTube, en Facebook, eso es súper importante, y que no pensemos que exageramos con que no tenga cuenta de Instagram, ¿no? O por qué no podría tener cuenta de Instagram todavía, si es un niño de 8 o 10 años, yo creo que ahí hay una gran discusión, pero sí es importante considerarlo a partir de también otros riesgos que hemos encontrado también, por ejemplo, como pornografía infantil, pero eso ya será otro tema. Y la recomendación principal a todos aquí es gastan su tiempo con sus hijos afuera, haciendo deportes, leyendo un libro, sensibilizar a las hijas y hijos sobre los riesgos en estas plataformas, sensibilizar sobre la publicidad y gastar el tiempo, no frente de este celular todo el tiempo, gastan el tiempo comunicando con sus hijas y hijos y eso es nuestra recomendación principal, ¿no? Tío, Max, fundadores de TechCheck, ¿dónde los puede encontrar la gente que quiere saber más sobre sus campañas y los objetivos de su organización? Pues en las redes sociales, en todas estamos como arroba techcheck, MX, y bueno, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, TikTok, todavía no, no nos sentimos tan preparados para estar haciendo coreografías todavía, pero empezaremos en algún momento. Y hacemos la corta de la invitación, aquí firma nuestra petición en change.org, es change.org, slash, leyinfluenza ya, y ya cuenta con más de 25 mil firmas para que podamos seguir impulsando la discusión y especialmente una iniciativa en cuanto, ojalá, en la Cámara de Diputados. Buenísimo, Fío, Max, muchas gracias por habernos acompañado esta semana aquí en Dominion. Gracias, Diego. Chao. Chao.